Buenas noches, corazones. Bienvenida, bienvenido a este espacio, a este encuentro mágico que nos encanta. A mí me encanta tener este encuentro con todas vosotras, con todos vosotros. Es nuestro momento, es nuestro momento de conectar, es nuestro momento de vibrar alto, es nuestro momento de escuchar y a mí me sirve igual que a vosotras, igual que a vosotros. Buenas noches, mi querida Ana Julia. Buenas noches, preciosa mía, muñeca bonita. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que creo que os puede tocar mucho y podemos sanarlo todas y todos a la vez. Y creo que lo vivimos todas y todos, cada uno en una medida, pero que realmente lo vivimos todas. Estamos en unos días un tanto diferentes, donde muchas personas me comentan, hay libertad que me siento mal, me siento guerrera, me siento como en lucha, me siento como que salto, me siento enfadada. Me siento como que todo me molesta de una manera como con mucha más intensidad. Y a mí también me pasa. Yo ayer tuve un día mejor. Mejor es la palabra que yo utilizo para cambiar la frecuencia cuando quiero que algo mejore. Buenas noches, querida Cristina. Hola, tesoro. Pues quería hablaros de eso. Cuando pasa algo en mi vida que me baja la frecuencia, para mí la palabra mejor me ayuda a salir de ahí lo antes posible. Pero como es inevitable, ya sabéis que ayer yo puse una publicación donde yo estoy sentada saliendo de una ruta y digo, la verdad, voy a ver si soy capaz de reproducir o se me ha caído el pendiente. Buenas noches, querida Isabel. Buenas noches, Manoli. Me quito el otro o me dejo uno. Me lo dejo. Bueno, vale. Pues eso, en el que decía que no es fácil romper la cáscara cuando todos estamos como la vida, ¿vale? Buenas noches, Regina, mi amor, buenas noches. Mirad, en la vida siempre estamos o creciendo o muriendo. Siempre que estamos creciendo estamos muriendo. Y cada vez que hemos muerto a un concepto de vida, nos preparamos para nacer a otra realidad. Si frenas ese morir y renacer, frenas la propia vida. Entonces yo ayer os explicaba, y lo estaba viviendo, ¿vale? Os explicaba que es difícil cuando tú estás en semilla o estás en la crisálida, estás dentro de esa oscuridad, estás en algo que te aprieta, que sientes angustia, que sientes malestar. Estar ahí es incómodo. Romper esa semilla, ¿vale? Comenzar a querer salir, romper la tierra y sentir la libertad y la luz, también es incómodo porque no hay nada que le incomode más a la persona, a la humanidad, porque el ser no, pero a la humanidad, no hay nada que le incomode más que lo nuevo, que lo desconocido. Entonces cuando tú estás ahí, que tienes que romper la semilla, que tienes que salir a una tierra nueva, a un sol nuevo, a algo que desconoces y que es nuevo, eso produce mucha inseguridad a la humanidad, al ego sobre todo, ¿vale? Entonces, empujar, buenas noches amor mío, buenas noches mi Ana. Entonces, romper esa semilla, ¿verdad Ana, cariño? Romper esa cáscara de la semilla, romper la tierra, salir a la luz, salir a algo nuevo que no sabes qué te va a esperar ahí, porque puede que dentro de la semilla esté oscura y esté apretada y no puedas respirar, pero ya sabes cómo está ahí, pero no sabes qué va a pasar cuando rompas la semilla, no sabes qué va a pasar cuando rompas la tierra, no sabes qué va a pasar cuando salga la luz, ¿qué va a pasar? Tú no te conoces en esa nueva semilla, perdón, en ese nuevo brote y es continuo y no es cómodo romper la semilla. Buenas noches querida purificación. Buenas noches. Y no es cómodo romper la semilla y no es cómodo romper la tierra y no es cómodo salir a algo que no conoces, pero quedarte dentro de la semilla, en la oscuridad, en el dolor, no es vida, no es vida. Entonces tienes que rajuñar, salir y hacerte fuerte porque todo ese proceso de romper la semilla, de romper la tierra y de salir te da la fuerza y es vida y te empodera y te da más fuerza para seguir hacia adelante. Pero hay otro momento donde tú ya has crecido en esa etapa evolutiva, ya has evolucionado y vuelves a la semilla. A lo largo de la vida volvemos a la semilla muchísimas veces. Es por eso que hay personas que se quedan una vez en esa semilla, no la rompen y empiezan a morir. ¿Os suena? Hoy estoy leyendo vuestro mensaje y quiero que me digáis si os resuena eso. O cuánto tiempo os quedáis ahí en esa semilla, en esa oscuridad, en ese ahogo, en esa angustia. O cuántas de vosotras, que levanten la mano, cuántas de vosotras sigue ahí por el miedo. Buenas noches, querida Gloria. Cuántas estáis ahí todavía por el miedo de no romper la cáscara, por no perjudicar a nadie, por no molestar a nadie, para que nadie se moleste, para que nadie se enfada. Seguimos así, porque así todo el mundo nos conoce, porque así nosotros sabemos que estamos. Pero eso no es vida, no es vivir. Entonces cuando entramos de nuevo en esa cáscara hay que romper y volver a salir. Yo ayer me sentí otra vez en esa semilla. ¿Sabéis por qué? Porque continuamente, buenas noches mi querida Isabel, ¿sabéis una cosa? Continuamente me doy cuenta que soy intensa a la hora de dar y tengo que encontrar el equilibrio. Porque hay veces que yo creo que estoy dando un regalo y estoy dando un problema. No sé si te sientes identificada con lo que te digo. Hay veces que algo maravilloso, que para mí es un regalo, se lo doy a otra persona sin darle importancia para que esa persona no se sienta en deuda y no es un regalo para ella, es una carga. Y entonces ahí, yo al igual que tú, me siento culpable, me siento triste, siento que no solo me he perjudicado a mí, sino que he perjudicado al otro. Y ahí vuelvo a esa semilla y entiendo que tengo que aprender en el equilibrio entre el dar y el recibir. Y hoy me lo dejaba muy claro el arcángel Miguel que está aquí presente. Es tu centro. Ofrécete sin salir de tu centro. Acompaña a los demás. Buenas noches querida Ana, buenas noches Rocío, amor. Acompaña a los demás sin dejar de acompañarte a ti. Beneficia a los demás beneficiándote a ti. Porque tú también eres el otro. Buenas noches querido Keita. Tú también eres el otro. Tú también eres un ser. Y eres el primero de tu fila. Y lo que te cuento a ti me lo estoy contando a mí. Porque ayer, mi querida Monse, cariño, ayer yo estaba ahí. En esa semilla oscura donde tenía que volver a romper. Para poder seguir viviendo. Salir a otro espacio. Sanar de nuevo todas las rozaduras que me he hecho al empujar. Perdonarme. Amarme. Recogerme. Y empezar de nuevo. Dando la gracia a todas las personas que me estaban dando la oportunidad de verme. De ver que tiene que haber equilibrio entre el dar y el recibir. Y no puedes salirte de tu centro. No puedes dejar de amarte para amar al otro. No puedes dejar de ayudarte para ayudar al otro. Ese equilibrio. Es, sí, Ana Julia, me encanta que te guste. Sabéis que yo comparto con vosotros mi vida. Lo que yo vivo a diario. Al igual que vosotras, tengo días luminosos. Yo intento que mis días sean luminosos. Busco las herramientas. Pero hay momentos de oscuridad. Como todas vosotras tenéis. Como todos vosotros. Porque tengo una parte muy conectada a la divinidad. Y ahí esa siempre me salva. Pero también tengo una parte conectada a lo terrenal. A la humanidad. Y esa también me hunde. Y tengo una parte que es mi cerebro. Como yo digo, mi cerebro reptiliano. Mi cerebro de la bicha, de la víbora. Que como me hagan daño. Me agodeo y pico y muerdo y salto y pego un puñetazo. ¿Eh, Joaquín? Como esta tarde. ¿Qué me ha hecho Joaquín? Joaquín, Joaquín, Joaquín. O sea, hay un momento en el que te tocan un punto. Y ese punto sale el cerebro reptiliano. Y pega un sarto y pega un bocado. Y hace como miada. Cuando se pasa de... Como si fuera un gato. Y bufalo. Y eso también es nuestro. Y eso también se ama. Y estamos en días muy intensos. Estamos en días donde hay un movimiento a nivel energético. A nivel cósmico. A nivel planetario. ¿Vale? Muy guerrero. Buenas noches, mi querida Isabel. Buenas noches. Entonces, estamos ahora mismo en un enfrentamiento muy guerrero. Y eso que hay en el ambiente, en los planetas, está en nosotros. Porque nosotros, como somos parte de todo, lo recibimos todo. Me decía... Buenas noches, querida Ana. Me decía en persona hoy. Anoche no dormí nada. Ante la noche no dormí nada. Es que tengo por dentro. Y digo, claro, todos. Tú también. Yo también. Porque tengo mi parte humana, al igual que vosotros. Una parte que se asusta. Una parte que se enfada. Una parte que se siente no comprendida. Una parte que se siente no amada. Una parte que ha querido hacerlo todo muy bien y se da cuenta que lo ha hecho fatal. También la tengo. Igual que vosotros. Igual que vosotros. Pero luego tengo esa parte. Mirar para mí. Quiero confesar una cosa. Para mí, todas vosotras y todos vosotros sois un motor. Un motor muy bonito. Porque cada día, al yo ponerme a conectar con el mensaje de los ángeles, lo hago para mí y lo comparto con vosotras y con vosotros. Y a mí me ayudan tanto. No os podéis imaginar cómo yo estaba esta mañana hasta que conecté con el Arcángel Miguel. Y me dijo tu centro. Y me dijo tu centro. Voy a ir a tu centro. Pero no solo me lo dijo, sino me penetró por completo mi conciencia, mis memorias, mi juicio. Lo penetró por completo y lo entendí. Hay días como hoy que me sentía pequeña, que me sentía sin ninguna sabiduría, desconectada. Y en ese momento me acuerdo de vosotras y de vosotros. Pienso que estáis esperando el mensajito de los ángeles. Y en ese momento invoco al Arcángel Miguel y sucede la magia. Y ahí, otro mensaje que quiero daros hoy es, cuando tú inspiras y ayudas a los demás, te inspiras y te ayudas a ti. Buenas noches, sol mío, bonito. Y buscamos el equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Y quiero pediros esta noche que busquemos todas juntas ese equilibrio. ¿Cuánto os da esta experiencia del templo del ángel? ¿Cuánto aportáis y qué aportáis? ¿Cuánto os doy yo y cuánto recibo? Me parece precioso. ¿Y cuánto aportáis a vuestro hogar, a vuestra relación, a vuestra amistad? ¿Y cuánto recibís? Porque si no hay equilibrio llega un momento en que el mundo busca el momento de generarlo. Y es una gran lección. Y es un aprendizaje. Y es un grandísimo regalo. Así que hoy quería compartir con todas vosotras, con todos vosotros, esta reflexión. Sentí aquí con mucha energía al Arcángel Miguel. Está con toda la energía. De hecho, quiere enviaros una bendición. Así que voy a cerrar los ojos. Buenas noches, querida Toni. Y vamos a escuchar la bendición del Arcángel Miguel. Solo con que pienses en mí, ya estoy presente. Porque no estoy fuera ni lejos. Porque soy parte de ti. Y tú eres parte de mí. Mi frecuencia te protege. Mi protección no es más que elevar tu frecuencia para que tus pensamientos positivos sean tu escudo. Siéntete en tu centro. Quiero envolverte con mi manto azul. Quiero que sientas que todo está bien. Que el amor todo lo cura. Que si has salido de tu centro por amor, en este momento está todo sanado y resuelto. Y si has salido de tu centro por desconocimiento, está sanado y resuelto. Si has salido de tu centro por envidia, por avaricia, por codicia, no pasa nada. En este momento está todo sanado y resuelto. En este momento está todo sanado y resuelto. Quiero descubrir el poder que tienes de salir a la luz una y un millón de veces. Crear experiencias nuevas. Estoy aquí para protegerte en este momento, en tu decisión, en tu proyecto. Quédate en tu centro. Permite que todo venga a ti de manera sencilla y natural. Avanza desde tu centro. Materializa desde ese lugar. En este momento, estás siendo centrada y temprado. Armonizada y armonizado. Con mi energía luz azul. Limpio. Cualquier pensamiento erróneo. Cualquier desequilibrio. Queda eliminado y descreado. En su efecto, causa y origen. Siente mi luz azul sobre ti. Siente mi amor. Quédate en paz y bendecida. Quédate en paz y bendecida. Gracias. Bueno, muchas gracias al Arcángel Miguel, mi salvador en este día, el tuyo también, porque es nuestro. Buenas noches querida Gema. Vamos a leer una cartita de cada oráculo, para que aquella duda que tuvieras te quede resuelta en esta noche mágica, en esta noche donde nos encontramos y donde vivimos el cambio. ¿Sientes cuál de los oráculos te da fuerza, te vibra? Bueno, yo elijo este, y tú este. Así que empezamos por el oráculo del templo del ángel, un oráculo del que me siento muy, 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 muy orgullosa. No sería la palabra la del orgullo, pero muy satisfecha, muy agradecida de que los ángeles me hayan regalado este oráculo. Con esta imagen, con estos colores, con estos mensajes. Nuestra mano inocente de Joaquín, saca la carta y dice así. Qué bonita, prepárate, despierta, estírate, mira al cielo, da las gracias, estás viva, despierta, ilusiónate con lo sencillo, enamórate de lo cotidiano, arréglate y muestra al mundo tu cambio. Un ángel, un ángel muy especial, estás siempre a tu lado, despierta, 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 es el momento de comenzar de nuevo. Así me sentía yo, como en ese despertar, en ese volver a renacer de nuevo y dispuesta y preparada para renacer tantas veces como haga falta. Vamos a ver qué nos dice este oráculo. En el que os vibra muy, podéis pedir dos si queréis, si os vibra mucho o incluso cuando escucháis el mensaje, si sentís que es para vosotros, pues es que es para vosotros y lo disfrutáis y ya está. Nuestra mano inocente. Gracias, precioso. Guau, guau, me quedo con este mensaje también, creo que esta noche me voy a quedar con todos porque estoy muy generosa. Sedna nos dice así, suministro infinito, escucha muy bien. Buenas noches, querida Daisy. Se te provee para hoy y para todos tus mañanas. Esta diosa, porque es una diosa, Sedna te dice, ¿Estás preocupada por tu economía? ¿Las personas que habéis elegido este oráculo, estabais preocupadas por vuestra economía? Contestadme porque os estoy leyendo. Pues te dice, no te preocupes porque el suministro para tu vida es infinito. Se te provee para hoy y para mañana y para cada día de tu vida. Esto es como el sueldo en Escafé, pero el sueldo de la divinidad. Quiere decir, la divinidad te dice, no te preocupes porque nunca te va a faltar todo aquello que tú te permitas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues ahora vamos a ver quién elegí este mensaje. Yo también me elijo ese de suministro infinito. ¿Y tú, cariño? También. ¿Y tú? Sí, nos lo pedimos todos. Estamos generosillos hoy. Voy a coger el pendiente porque vaya aquí. Luego me levante yo con energía. ¿Y lo pise? Bueno, pues venga, vamos a ver lo que nos dice este oráculo. Monse, ¿tú has elegido este oráculo? Pues venga, mi amor. Vamos a ver lo que nos dice este oráculo. Ay, este me encanta. Organización. Prepárate. Organización. Te sentirás mejor y más centrada si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tus espacios. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesitan esos artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Bueno, esto es muy fuerte. Orden. Orden y organización. La semana pasada salió, chicas. Y la anterior también. ¿Qué nos quiere decir? Es organiza tu vida. ¿Qué quieres? Organízate para conseguirlo. Organiza tus espacios porque todo lo que te rodea habla de ti. De cómo estás, de cómo te sientes. Entonces, si estás trabajando, o en mi caso, mi trabajo, yo soy mi jefa, yo llevo muchísimos años que soy mi jefa, pero no tengo. Quiero, quiero, yo quiero hacer mi trabajo de una manera que a mí me haga sentirme empoderada, disciplinada, valiosa. O sea, me encanta que llegue la noche y decir, guau, es que, fíjate la de cosas que he hecho hoy, madre mía, qué maravilla. Eso se consigue organizando, eso se consigue proponiéndote un objetivo y consiguiéndolo con orden, con disciplina y con limpieza. Por ejemplo, por la noche, organizar tu agenda. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué quiero hacer mañana? ¿Y qué es lo más importante de todo lo que tengo que hacer mañana? Y hazlo. Por ejemplo, sabéis que para mí lo más importante es hacer danjopi. Eso está a las nueve y media de la mañana. Antes, algo muy importante es ponerme guapa. ¿Vale? Ese rato de higiene, de que me lavo, de que me echo todos mis potingues, que me lavo la cara como los chorres, que luego me la ensucio otra vez con mis cositas. Pues todo mi tiempo de higiene que necesito para mí, para estar a las nueve y media de la mañana, divina. Miran, yopi, para mí, necesario, porque ahí alineo todos mis cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual. Luego, ¿a quién tengo que atender? ¿Y a quién tengo que servir? Pero sin dejar de servirme a mí. ¿A quién puedo ayudar sin perjudicarme yo? Porque tiene que ser así. Y hoy lo siento con mucha más energía y con mucha más fuerza que nunca. Ahora, ¿qué es lo más importante para ti? Empieza el día por eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú, antes de irte a dormir, te vas a la cama dando las gracias por todo aquello que has vivido y que te has demostrado el amor por ti. Y por la mañana cuando despiertes, das las gracias por estar vida. Y empiezas haciendo lo que más te gusta, aunque te tengas que levantar una hora antes. Nuestra amiga Manuela me dice, libertad, desde que hago dan yopi contigo, me levanto a las seis y media. Pero cuando yo empiezo mi jornada laboral, estoy como nunca. Estoy relajada, centrada, descansada. Es impresionante. Pues eso empieza por ti. Por moverte, por equilibrarte, por mirarte al espejo y sentirte bien. Y luego, por prioridades, ¿qué es lo más importante? ¿Qué no dejaría de hacer hoy si supiera que la semana que viene no voy a estar aquí? ¿No? Pues eso. Crecer, evolucionar, comenzar nuevos proyectos. Porque hay veces que decimos, yo quiero descansar. Pero ¿cuánto cansa sentarse en un sofá? ¿Cuánto cansa sentarse en un sofá? Yo no me siento casi nunca, ¿verdad amor? Casi nunca, me encanta. Me encanta hacer esto, hacer aquello, pintar, coser, hablar con vosotras. Me encanta. Me siento viva. Me siento viva. Me siento que estoy siendo la protagonista de mi historia. Así que, por si te sirve, organiza tu vida, vive y sé la protagonista de tu historia. Estoy muchas latanas hoy, como siempre, ¿verdad? Me cuido un montón de charlas. Vean. Eso, vean. Así soy yo, me quiero un montón. Así de charlatanito, me quiero un montón. ¿Quién ha elegido este? Vamos. La mano inocente de Joaquín. El arcángel Gabriel. Te dice así. Un regalo de pasión. Oportunidades e inspiración. Ocasión de hacer algo extraordinario. Vas a tener la oportunidad de hacer algo extraordinario. Vas a hacer... Raquel dice que ha pedido el mismo que tú. Raquel, Joaquín, todas las que habéis pedido este oráculo, te dice que vas a tener un regalo. ¿Vale? Algo que te va a parecer extraordinario. Va a llegar una oportunidad para ti excelente. Pero escúchame. Si llega para ti un regalo. Llega para ti algo extraordinario. Llega para ti una oportunidad excelente. No le digas que no. Que eso pasa mucho. Nosotros ahora en este nuevo proyecto, en este emprendimiento que estamos viviendo de luz, de salud, de ciencia y además de economía sagrada, estamos ofreciendo esta oportunidad a muchísimas personas que para mí es un regalo. Y las personas nos dicen que no. Que es perfecto también. Pero te quiero decir, si llega a ti ese regalo de la divinidad, porque te puedo asegurar que si yo te lo ofrezco viene de la divinidad, no digas que no. Vívelo y confía en ti. Y si hay otra persona que te trae algo, que te vibra, que te abre el pecho y que también te asusta, porque también esto asusta, hay veces que asusta, no digas que no. Que te hable el corazón, no el miedo. Cuando el corazón se te abra y el estómago se te cierre, hazle caso al corazón. El corazón sabe. El ego siempre se asusta. El ego quiere saber más, tenerlo más claro, estar más seguro. Y nunca encuentra el momento. Y el ego siempre tiene mañana, mañana. Mañana y mañana nunca llega. El ser es ahora. Sabes que el ser es ahora. Aprovechando el poder del ahora. Dando lo mejor de mí, para mí y la humanidad ahora. Amar con equilibrio ahora. 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 Pues eso. Ese amor desde ahora. Así que cuando llegue a ti esa oportunidad, porque te dicen un regalo, pero como una oportunidad, algo que te van a ofrecer, di que sí, ahora. Ay, qué contenta estoy de poder compartir con vosotros esta experiencia. De poder mostraros cómo estoy cada día. Porque al igual que tú, tengo momentos de estar en familia, tengo momentos de sentirme sola, tengo momentos empoderada y brillante, tengo momentos oscuros y tristes. Pero qué bien, qué bien poder compartir contigo todos los momentos. Qué bueno sentirme acompañada por ti. Qué bueno que tú también puedas sentirte acompañada por mí en este camino del amor, del ser y del alma. Gracias. Te envío montones, montones, montones de bendiciones. Un abrazo de luz y besitos de colores. Hasta mañana a las nueve y media tiendas. ¿Qué hacemos, Joaquín? Dan Yopi. Dan Yopi. Chao. Chao.